Bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Fortnite Y el día de hoy, en el día de hoy, el día de hoy Bueno, ustedes saben que siempre El día de hoy vamos a por la letra T, pero la segunda T, no se si me entiende La segunda T de... del juego Y creo que es como por aquí Y les voy a mostrar donde queda la segunda T del juego ya Es uno de los puentes que está yendo hacia Alameda Y nada, así que vamos a ir a buscarla para que ustedes sepan bien cuál es el... dónde está Y eso Así que le voy a sacar el punto porque no estoy seguro si es ahí Y vamos hacia allá Vamos hacia allá Bueno, también decirle que estoy con la skin de bola 8 porque me gustó Porque este es el video que después del de... Cómo sacar la bola... bola blanca El skin bola blanca, el estilo bola blanca más bien dicho Y nada, loco, para los que ya tienen bola blanca y todo eso De igual manera les sugiero... les sugiero al 100% ir a ver el video, loco Quedó pero espectacular el video, loco Está pero muy, 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 muy genial Se lo recomiendo total pero totalmente, loco Y sí, para los que se preguntan vengo totalmente picado Después de lo que nos pasó en el video de... de cómo debo conseguir el estilo bola blanca, loco Vengo pero picadísimo Para los que se preguntan, loco Veníamos haciendo una partida fenomenal Pero fenomenal De estas partidas que tú decís Me salen una pura B en la fucking vida Pero claro Como yo soy medio estúpido Soy medio gil Como se dice aquí en Chile No me faltó hacer el ridículo No me faltó hacer el estúpido Y... Literalmente no habíamos matado a 6 creo por ahí Y el más fácil Literalmente yo le tenía la altura Le tenía, loco Unas armas pero fenomenales Y... Se me ocurre No sé Me enredé Quise trampearlo Pero... Ni siquiera quise trampearlo Porque tenía controlada la situación Sino que quise trampearlo por desesperación No sé En mi mente se me pasaron muchas cosas No podía construir Y bueno Terminó pasando lo que nos pasó Y morimos por el loco más fácil Ah miren chicos Aquí está la aleta La letra T Ya Se lo voy a marcar bien en el mapa Para que sepan Es en este puente De... Que está al lado de Alameda afligida Ya Así que ahora la buscamos Y... Tenemos For... Nos falta la E Y... Nada Les voy a... A todo esto les voy a mostrar... Les voy a hacer un video mostrándoles dónde están las primeras letras Ya Porque yo les empecé a mostrar desde la letra I Ya Y la verdad es que antes de eso igual había letras Donde habían partes medias complicadas de dónde sacarle Pero para eso lo haré en otro sistema de juego No así Porque vamos a tener que recorrer varias partes del mapa Así que eso Nos estaría faltando solo la E que nos sale Así que vamos súper bien Porque vamos súper al día Loco Quedé flipando con eso también Debo decir Y viene una lancha Así que Nos tomamos esto Porque creo Que eso la debería Ah, pero se fue Yo no la escucho Bueno, entonces lo queamos Loco Y espero que hagan una partida igual de asombrosa que la anterior Ah, todo esto En este video no lo he dicho Eh... Si... Si se van a comprar un skin para Navidad Porque se acercan lo que vendría siendo la fiesta Y todo lo demás Eh... La verdad es que me serviría mucho Que me apoyaran como código de creador Niki Master YouTube Así mismo como está arriba en el Extremo superior izquierdo Así mismo Pero todo con mayúsculas La verdad es que me ayudaría un montón Y... Y nada La verdad es que eso Si me ayudan La verdad es que Me avisan Me dicen Niki Me envían una foto Y yo lo estaré saludando Le estaré dando el agradecimiento Si ustedes quieren hacerlo anónimo Estoy totalmente de acuerdo Pero si quieren avisarme No sé O si quieren un saludo Que los publique en mi Instagram Eh... Una serie de cosas más Yo lo haré sin... Yo lo haré y... Nada Totalmente agradecido O sea Para mí eso no me va a costar nada Si... Realmente ha nacido de mí hacer eso Porque... No sé Es algo que están haciendo realmente por mí O sea A ustedes no le hacen un descuento Ni nada por poner mi código Y bueno En ocasiones sí En la tienda de Epic Store En ocasiones sí En la tienda de Epic Store Hacen descuento Por código de creador Pero no es siempre De hecho Actualmente no me ha llegado ningún correo Informándome de que haya descuento Pero... No lo dicen Para que estén atentos Igual con eso Yo cuando tuve el tema Lo dije Y creo que una de las otras personas Que lo dijo Que fue youtuber grande Fue Grefg Ya Que... Bueno Youtuber grande Así como WillyRx Que yo sepa Eh... Todo eso que le he dicho Vegeta Fue una vez a las miles Fortnite No Tiene código de creador Eh... No lo dicen Así que yo se lo comunico al tiro Porque la verdad es que De repente hacen descuento Que... La verdad es que hasta mil pesos Eh... Diez pesos Cien pesos Todo sirve para ahorrar Y la otra vez Habían hecho un descuento De diez dólares Y esos diez dólares Eh... Eh... Se transforman en la plata Donde tu estivo Por ejemplo En el dinero Del país Que en este caso Sean nosotros Por ejemplo No sé Pues yo soy de Chile Esos diez dólares Eran... Se transformaban A pesos chilenos Al momento de poner el código Los que son de Europa De Euro O sea Los que son de Europa Los que son de... De España Mira Ahí hay gente Ese loco La verdad es que yo No sé que quiso hacer En su vida Y la verdad es que En el video De pasado Me pasó lo mismo Loco Estoy seguro Que le ha chutado Las balas de Nightper Pero estoy segurísimo No hay quien me saque De la cabeza Que yo esas balas De Nightper Se las... Se las ha chutado La cosa es que A esta altura A ver Quedan 19 La verdad es que igual Han bajado súper más rápido De como fue Antes Pero a esta altura Cuando... De hecho cuando quedaban Todavía 25 personas Nosotros habíamos matado a C Para que se imaginan un poco Cómo fue la dinámica De... De todo esto No De hecho creo que votaré esto Sí Votaré eso Bueno no Dejad esto aquí Hice el cambio Más y no sé De la vida Sí ¿Qué pasa? El caete Usa la arma Para tirar un objeto Y cortar un pez Ah bueno Para tirar un objeto Uno para ir Sin tirar un objeto ¿Qué pasó? ¡Uuuuh! No había cachado ¿Qué había pasado? Loco No había cachado No había cachado ¿Qué pasó? Loco Me quedé como bugeado Aquí la cámara Se me fue a la puta Chef Loco Y nada Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal La verdad es que Quise engancharlo Porque justo me salió Eso de la misión Y creo que fue La peor vendida del mundo Loco Pero bueno ¿A cuánto quedó? Bueno A 50 Y ahora el escudo Que se tomó Literalmente Lo dejé a 50 de vida Porque le puse la trampa Bueno eso Bueno también Espero que les haya gustado El video Si es así Apóyelo con un like Compartir Y demás El video anterior Se los recomiendo Pero totalmente De hecho se los dejaré Tanto en la etiqueta de arriba Como dentro de los videos anterior Porque realmente Está muy Pero que muy bueno El video Se los recomiendo Porque fue intensa Desde el principio de la partida Hasta el final de la partida Fue totalmente intenso Así que nada Y la verdad es que Mi rabia al final Mi cabreo Mi no sé Mi flameo Como quieran decirlo Fue brutal Porque sentía que podía Que podía llegar muy lejos Sentía que podía llegar Muy lejos En la partida Siente que voy a quedar Primero Y el juego Me troleó Como quiso Literal Así que Nada chicos Les recomiendo El video anterior Si ustedes tienen Ya bola blanca De igual manera Se los recomiendo De hecho yo creo Que es uno de los videos Más divertidos De Fortnite Que nos ha quedado Hasta el momento Por el tema De las kills Hubieron kills Muy buenas No sé Y mi estupidez Del final Lógicamente Así que Sin nada más Que decir Chicos Me describo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Trainers